Unidades de ejército y policía golpearon la estructura del grupo armado organizado Los Pelusos con la captura de alias J, cabecilla de la cuadrilla de la estructura Catatumbo, el incenio Torres Villalba. La operación de la Fuerza Pública se llevó a cabo en la vereda Agua de la Virgen de Ocaña. Después de un arduo trabajo de inteligencia con apoyo de la red de participación cívica, soldados del batallón de infantería número 15 General Francisco de Paula Santander, llegaron hasta una vivienda donde finalmente lo detuvieron. En el lugar los uniformados hallaron material de intendencia y comunicaciones, así como una granada de fragmentación y un chaleco antibalas.